Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar No solo de pan y del hombre en ti no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende yo y sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese paso y no es de ti no es adiós Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que traigan peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando los cerdos Todo el mundo Send illogos een aoc наверное YoIFCO Son